Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del primer Chevrolet hecho con Lego a escala real y se trata de una camioneta Chevrolet Silverado del año 1019 y bueno, como sabemos ya se han visto en otras ocasiones algunas recreaciones sorprendentes que fueron realizadas por esta famosa marca de juguetes incluyendo autos deportivos de altas prestaciones pero nunca un modelo firmado por la norteamericana Chevrolet hasta el momento y bueno, el ejemplar debutó en la reciente edición del Salón del Automóvil de Detroit y ahora vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos McLaren y Bugatti, la británica McLaren y la francesa Bugatti son dos de las marcas más exclusivas y deseadas por todos los entusiastas del mundo motor y es que sus modelos han inundado las habitaciones de los niños con multitud de pósteres soñando que algún día se hicieran eso realidad mientras tanto se conformaban jugando con sus autos de Lego y sin fin de historias inventadas ahora ambos conceptos ya se unieron y los últimos proyectos que se han presentado que ha presentado esta famosa compañía fabricantes juguetes no pueden ser más llamativos y sorprendentes ya se han visto en otras ocasiones como se recreaba un Bugatti Chiron o un McLaren 720S utilizando una cantidad enorme de piezas Lego y bueno, esto ha llamado la atención de otras marcas como por ejemplo la norteamericana Chevrolet la cual puede presumir de disponer su primer modelo a escala real bueno, dicho modelo no había sido uno con tamaño pequeño que facilitara la construcción sino todo un Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss del año 1019 hablamos de un modelo que ha sido recreado con estas mismas dimensiones es decir, un arduo trabajo en el que se han invertido más de 2000 horas para crear un ejemplar de 6 metros de largo por 2.43 de ancho y 1.8 de alto con un peso aproximado de unos 1500 kilos y bueno, los 18 profesionales que están especializados en este tipo de tareas necesitaron un total de 334.544 piezas para poder completar esta obra incluyendo detalles como las luces, las ruedas, los neumáticos, los gráficos y los emblemas así como cualquier otra cosa que se imagina la pieza más utilizada ha sido el ladrillo de color rojo y cada una de ellas ha sido ubicada en su correcta posición a mano todo ello en las instalaciones de Lego precisamente en Enfield Conic Duke en Estados Unidos y bueno por otro lado, como parte de su acuerdo con Werner Bros Picture un Chevrolet Silverado High Country personalizado y mucho más pequeño va a ser su aparición en en la nueva aventura animada de de la gran pantalla la Lego Película 2 en palabras del jefe bueno que ya pronto se va a estrenar y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chao